¿Te gusta caso? ¿Quién? La tetona. Estaba rica. Oye tú, más respeto, ¿ah? No se habla de esa manera. ¿Ves? ¿Ves lo que logras con tu ejemplo? ¿Ves? Cualquier objeto que pasa delante del auto llama la atención del conductor. Es un instinto. Controla tu instinto. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Le va bien en Brasil? Pasaría a participar a los escolares de Japón. Con el profe tenemos un plan de entrenamiento bacán. ¿Qué bueno? ¿Y quién le toca el pasaje? Nosotros, pues, papá. ¡Mamá! Cuatro millones de pesos. Aquí lo van a mandar en business. Y si pide un aumento, pídale un adelanto, que sea. ¿Ah, sí? Sí. ¿Puede? Adelante. Buenos días, jefe. ¿Qué mierda, güey? Se aprobó la fusión con la compañía de Sogrosur. Ah, pero es una excelente noticia. Claro, para los accionistas, muy buena noticia, pero yo voy a tener que empezar a despedir gente en un par de semanas. ¿Tú querías decir algo, Eduardo? Nah, es una tontera, no es jefe, no se preocupe. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué orgulloso hay, hija? ¿Una number one? El problema es que estamos súper apretados de plata con la rocío. ¿No ha pensado en arrendar una pieza por Airbnb? Por ahí, Chile se caracteriza por recibir muy bien al extranjero. ¿Y de qué lugar de España va usted? De Galicia. ¡Gallego! Está agarrada la tirita, la tiras hacia arriba y ahí adentro viene la comida. ¿Qué gallego? Los gallegos se la comen en el pera. ¿Tú sabes que yo hablé con la orientadora del colegio? Me dijo que Federico todavía no se adapta y me preguntó si no estábamos separados. Pero si no, no estamos separados. ¡Marco! ¡Bien! ¡Dame un abrazo! Cuéntame de ti. ¿Sigues casada? ¿Te divorciaste? Sí. ¿Te separaste? No, 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 estoy casada, estoy casada. Hace 15 años que yo no soy nada de Marco y mi cabeza en este momento está en otra cosa, tú lo sabes muy bien. ¿Y cómo andamos por casa? ¿Y cómo andamos por casa? Todas las cosas por las que tú has trabajado, por las que has luchado, se derrumban porque te das cuenta que tienes una hija que es tramposa. Un hijo que es una asesión a un potencio, un marido que es con nubo y una madre estafada. ¿Qué dijiste, un marido con nubo? ¿Eso dije? No, no. No, lo que quería decir es que es un marido maduro porque tú eres inmaduro.